La actividad es un encuentro entre el sector privado y organismos también del sector privado, áreas de formación, para contarles de qué se trata nuestro programa que llevamos a cabo junto a UNICEF. El programa se llama Llaves para la Autonomía. Autonomía que van desarrollando los jóvenes vulnerables. Entonces, en síntesis, la idea es que las empresas conozcan el programa para poder incorporar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en puestos de trabajo. Es decir, que las empresas nos abran las puertas y nosotros poder presentarles a los jóvenes como candidatos, como candidatos potenciales y que ocupen vacantes. ¿Quiénes serían estos jóvenes vulnerables? ¿Quiénes entrarían en esta categoría? Bien, en Doncel, junto con UNICEF, nos estamos en este proyecto especializando en jóvenes que han vivido o viven en hogares. Es decir, que son protegidos del Estado. Están dentro del sistema de protección del Estado, porque por alguna razón no han podido vivir con su familia, no han recibido cuidados parentales. Entonces, viven en hogares. Bueno, ¿cuánto hace que vienen trabajando esto? No sé qué en otras provincias, supongo también. ¿Y cómo es el trabajo y los resultados? Bueno, satisfactorio por suerte, todavía hay mucho por hacer, pero estamos trabajando en Rosario, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, próximamente el resto de Santa Fe, en Buenos Aires mismo, con Capital Federal, con Cava. Así que satisfactorio porque la convocatoria ha sido muy buena. Necesitamos seguir trabajando en red, como siempre lo decimos, la red sociolaboral no es sin los contactos y los aliados, que también se van contando entre ellos a qué nos dedicamos. ¿Y los jóvenes han logrado conseguir trabajo de esta manera? Sí, sí, sí. ¿Qué es el ciclo? Bien, nosotros estamos trabajando aproximadamente con un 33% anual de inserción laboral, que no es poco para las épocas que corren o que corrieron. Así que esos son unos números interesantes. Este es un número global, cada localidad tiene su particularidad y por supuesto que en algunos lugares es un poquito más complicado que otros, pero confiamos en que esta red, que se está manteniendo y formalizando de una manera interesante, nos abra estas puertas. ¿Cuál es el mensaje fundamental que le dan a los jóvenes? El mensaje fundamental es que ellos también tienen un montón de capacidades y habilidades, mejor dicho, habilidades o competencias. En términos organizacionales hablamos de competencias. Nuestros jóvenes, que son adolescentes como cualquier otro adolescente dentro del mercado laboral, dentro de cualquier ámbito, están acostumbrados en general a pensar en lo que les falta. Y tenemos que cambiar el foco, tenemos que hacer que sepan que tienen un montón de habilidades, de cualidades y todas desarrollables, como cualquier otro joven. No porque haya vivido en un hogar, es menos que otros. La verdad que es muy importante, hoy nos visitan agentes y referentes tanto de UNICEF como de Doncel, que son expertos en la temática, ¿no es cierto?, de la niñez y la adolescencia, justamente para abordar una problemática seria en el país, que es la que los chicos y los adolescentes que cursan su vida, ¿no es cierto?, en un hogar convivencial, en un hogar donde no tienen cuidados parentales, ¿no es cierto?, al egresar de estos hogares a los 18 años, muchos no tienen un horizonte, ¿no es cierto? Entonces, realmente esto es para empezar a pensar y ejecutar un proyecto de ley que ya se está confeccionando en Buenos Aires, un proyecto de ley nacional y que los chicos justamente al egresar de los hogares convivenciales puedan tener salidas tanto laborales, seguir estudiando, hacer un oficio, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy pero muy importante, ya que son muchos, son muchos los chicos que tenemos en Misiones. Hoy estamos con 360 chicos en hogares convivenciales, de los cuales un gran porcentaje son adolescentes, o sea, a poco tiempo de ir egresando, ¿no? Y hay que pensar en su futuro y por eso esto es un paso fundamental. Bueno, Misiones no escapa, usted daba las cifras recién. ¿Los chicos que salen de esos hogares, la mayoría queda desamparado, digamos? Gracias a Dios, tanto por trabajo del Ministerio de Desarrollo Social como por directivos de cada uno de los hogares convivenciales, se les busca siempre estrategias alternativas, estudios, pero todo es, como se dice, a pulmón, ¿no es cierto? Si una chica quiere hacer panadería, se la contrata, pero no hay una reglamentación, no hay una ley que avale a estos chicos a que puedan tener por ley una salida laboral o estudiar, que se los ayuden, ¿no es cierto? Todo ese esfuerzo de individuales, de personas individuales. Claro, bueno, aquí también van a tratar el tema del sector privado, que es fundamental, una pata fundamental para que los chicos puedan ingresar también a empresas privadas. Sí, claro, seguramente. Lo privado es categórico junto con lo público, las organizaciones, las ONG, todos en conjunto tienen que trabajar para que realmente estos chicos, que son vulnerables, como bien decías, ¿no es cierto?, por excelencia, ya que cada uno de estos niños ha sufrido historias de vida muy, pero muy fuertes. Los chicos que están en hogares convivenciales, en su mayoría, han sufrido abandono, bueno, abandono al 100%, ¿no?, desde ya, pero maltrato, abusos algunos, ¿no? Entonces, realmente son historias muy, pero muy fuertes. Entonces, nosotros, yo personalmente los recorro constantemente, y bueno, historias de venta de chicos, las historias más crueles, más fuertes, maltratos tan desgarrantes, bueno, son las historias que lastimosamente se ven, las conocemos, yo como médico las veía en el hospital, veía por ahí las consecuencias físicas, pero las consecuencias sociales, psicológicas, ahora en los hogares convivenciales uno las ve, las estudia, las conoce, y realmente son muy, muy crueles. Es así que, bueno, estamos trabajando muchísimo, ¿no es cierto? Ahora están todos los chicos escolarizados, con mucha recreación, acabamos de festejarle varios cumpleaños al hogar Papa Francisco, ¿no? A algunos chiquitos, les hemos dado colonias de vacaciones, bueno, algunas cuestiones para mejorar la calidad de vida, y realmente estamos contentos porque la devolución de ellos es con mucho amor y eso nos pone muy felices.